Niña, tanto tiento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo, creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo y las barreras entre tú y yo Y soltamos lo malo, nos inventamos una cárcel Y mientras yo me entregaré el pasado Olvidamos y de ser pasamos Otro chance nos damos nosotros Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez De ser pasamos Otro chance nos damos tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Y mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía Te quemo en esos tracos, es una tontería Y olvido todos los temores Y no llores Y mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía Y no llores Yoلفo, mami, y tú eres la mía Yo soy el otro Yよし, ya me lo hace besamos, otro chance nos damos, tú y yo, mejor dejemos la estupidez, que el amor llegue solo una vez, vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo, que casi nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito, vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo, que casi nos besamos suave y nos vamos de viaje y de cero empezamos, otro chance nos damos, tú y yo, mejor dejemos la estupidez, que el amor llegue solo una vez, de cero empezamos, otro chance nos damos, tú y yo, mejor dejemos la estupidez, que el amor llegue solo una vez, oh, oh, oh y ahí mamita, que quienes son, silencio, y ahí comiencen 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 y ahí comiencen